Ja, Secret Family, and Go, and Slow, Hebreo, Plop Ay, 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 en la calle hay mucho cobales Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se te dan pa' matarte Ay, 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 en la calle hay mucho cobales Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se te dan pa' matarte Jalen por un celo y digan llegó la matrícula, Secret Family, la película, pistola futurística Te hacen boquete de peseta, aquí hay FN y Glock, no veré esta meta Somos los vaqueros de la nueva era, versatilidad y mucha tira, era mucho cash, cash Pa' todas esas gatitas sueltas que quieren dar en mi maquina una vuelta a mi flow Va subiendo cuesta, tú crees que no me pego, pues, pues, apuesta, apuesta Secret Family te va a tumbar la puerta, a tu casa voy Ay, 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 en la calle hay mucho cobales Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se te dan pa' matarte Ay, 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 en la calle hay mucho cobales Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se te dan pa' matarte Cabrones, tengo un bulgariano, que yo mazo el de 620 Yo los pongo a viajar y yo los transporto a la muerte Yo tengo varias, cortas y muchos clientes Yo tengo varias, putas en todos los continentes Voces de fuego es el sello, ellos están mordíos Yo soy el boss y ustedes todos son hijos míos Crucen el charco, cabrones, yo los desafío Solo un intento y terminan desaparecidos Todos jodidos, matados y calcinaos Eso es lo que te espera, estamos activados El avión se te fue, no estabas montado Y el riflecito se te quedó trancado Pues mamao, y a ti te voy a decir algo No te vas con pistola ni con rifle largo Por payaso sentirá un buen granadazo No van ni a gritar, fucking tiratrambo Hablan de joseal y joseal y no tienen tortas Hablan de matar y matar y no tienen cortas Acá sabores como yo, el tiempo no les impuaza Acá sabores como tú, el tiempo se les acorta Tengo la Bulgarian gritándole a estos pendejos Tengo un plan cabrón pa' joderte y guardarme lejos Soy la conexión de tu cone, cabrón lo nuevo Secret Family, voces de fuego Ay, 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 en la calle hay mucho cobarde Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se tienen pa' matar en ti Ay, 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 en la calle hay mucho cobarde Muchos que no meten manos, muchos gusanos que se tienen pa' matar en ti En dos, con En Slow Esto es Secret Family Hebreo, el tres en uno DJ Gumby, voces de fuego Y Lobo, mi hermano Estamos bien ready, papi En slow Hebreo, el tres en uno La familia secreta ¿Ok? No